¿Sale? Bueno, ¿Cómo funciona este enfoque? Bueno, este enfoque, primero la teoría antes del desarrollo de las ecuaciones, que es lo que vamos a practicar hoy, para que lo realicen hoy y mañana, esta semana vamos a practicarlo, lo vamos a practicar en Excel y ustedes, como el primer paso para el examen, quien lo quiera ir haciendo, pues va a ser automatizarlo en el MATLAB, ¿Sale? Para que lo vayan automatizando el MATLAB de forma sencilla, yo les daré las características del programa, no necesitan mucho más que los códigos básicos y nada más por ahí que acepte cambiar algunos parámetros, es decir, que tengo una ventana de ingreso de datos, pero pues es muy sencilla de crear el MATLAB, ¿No? Ahí le pueden poner en la búsqueda de internet y es muy sencillo de crear. Pero eso es lo que haremos primero en Excel para que veamos cómo funciona, para que tengamos una una opción de comparación, para que más o menos lo podamos hacer para diferentes casos. Entonces, habíamos platicado toda la teoría de plan, habíamos un poquito construido, quedando en cuenta que muchas de las cosas las vieron en aerodinámica y entonces aquí nada más estamos retomando y está y habíamos retomado la teoría de plan con una nuevo, con un enfoque distinto. El enfoque no es tan difícil de de prestar bien establecido a partir de eso que leímos del artículo de Phillips y entonces lo que hicimos pues fue establecer la teoría de plan y definir cada uno de los elementos del lado derecho, ¿No? De la ecuación que tenemos ahí. Y bueno, eso nos llevó a definir varias cosas, como era la velocidad o la razón de alaveo, definir cómo trabajaban los flats, cómo trabajaban los aledones, las coordenadas, las funciones de esta función de ventana rectangular unitaria, para poder establecer las zonas donde trabajan, y bueno, a partir de eso vamos a generar la distribución de sustentación, lo cual no era más que encontrar los coeficientes de la serie de Fourier, los coeficientes ahí que tenemos aquí para la serie de Fourier, que estaban así, está expresada la la este, la circulación, y entonces a partir de esos coeficientes, pues íbamos a poder determinar, íbamos a poder determinar ya la distribución de sustentación en un modelo más real que el strip theory o que strip theory modificada, entonces para eso íbamos a resolver un sistema de ecuaciones, ¿No? y entonces lo que el objetivo es obtener los coeficientes ahí, los vamos a obtener a partir de esta ecuación, que es la ecuación que se llama monoplane equation, y a partir de ellos, pues ya vamos a conocer la distribución de sustentación que está escrita aquí abajo, ¿Sale? y ya con esa distribución de sustentación, entonces sí podríamos tener una velocidad de divergencia más cercana a la real y digo más cercana porque al final de cuentas seguimos haciendo idealizaciones, pero pues es más cercano que con strip theory y con strip theory modificada muy bien, entonces obviamente nada más por último, pues esto se asemeja mucho, bueno no se asemeja más bien esto se acompaña mucho con método energético porque finalmente la distribución de sustentación pues nos puede quedar con muchos muchos coeficientes 30, 40 coeficientes pero al final voy a hacer una integración numérica, entonces una integración vamos a ver, el método de la energía pues implica una integral definida entonces es una integración con un método numérico al final de cuentas no voy a requerir hacer las integrales indefinidas, ¿no? entonces por eso no hay ningún problema y por eso acompaña con ese camino porque me permite hacer integrales definidas y entonces con cualquier método numérico podría obtener los resultados bueno, entonces el paso número uno quedamos que era encontrar las estaciones ¿no? esos puntos sobre la envergadura donde voy a calcular los coeficientes sobre los cuales me va a permitir calcular los coeficientes pero habíamos establecido que la división de la envergadura en estaciones la división de la envergadura en estaciones y yo había sido honesto en el sentido de decir que no sabía por qué que ya lo había hecho muchas veces en Excel y en MATLAB pero que en realidad no sabía por qué yo no encontraba en la bibliografía porque la división se hace sobre la semicircunferencia que se dibuja con radio de la semienvergadura ¿no? porque se hace ahí divido la semicircunferencia en arcos de igual longitud y entonces sobre esos arcos verticalmente proyecto las estaciones sobre la envergadura ¿sale? no igual insisto no sé por qué pero si ustedes lo hacen o dividen la semienvergadura o la envergadura completa la dividen en estaciones y luego tienen las coordenadas phi con la ecuación de transformación la de coseno no salen los coeficientes correctamente algo pasa pero no salen correctamente los coeficientes la manera en que los coeficientes salgan es para la división sobre la semienvergadura ¿sale? entonces lo que hacemos es que dividimos la semienvergadura en arcos de igual longitud bueno perdón en la circunferencia que está sobre la semienvergadura la dividimos en arcos de igual longitud procurando que uno de esas divisiones esté en pi medios y entonces a partir de eso pues ya yo puedo proyectar o puedo conocer la posición de las estaciones sobre la envergadura ¿vale? entonces vamos a hacer ahorita un ejemplo en Excel muy sencillo de que todo lo vayamos haciendo por favor para ver cómo cómo funciona esto ¿vale? recuerden ustedes que debo de aplicar esto que está en amarillo subrayado en amarillo eso que tiene corchetes y eso lo debo de aplicar para todos los casos va a ser igual la voy a invertir la voy a multiplicar por un vector que esté a la derecha y automáticamente me va a dar los coeficientes a i ti bi para el alerón bi para el flap y obviamente pi que tiene que ver con el alabeo ya con esos coeficientes entonces si puedo obtener mis coeficientes a mayúscula subíndice i y ya tendría yo mi distribución de sustentación ¿vale? entonces ahorita lo vamos a hacer para el caso más sencillo una este un ala rectangular sin flaps sin alerones desplegados y sin torcimientos nada más para ver cómo va funcionando ¿vale? eso es lo que vamos a hacer ahorita recuerden ustedes que cada vector que está a la derecha el 1 el ti y el el j para el alerón j para el flap cada uno de esos vectores pues lo fuimos definiendo de este lado lo fuimos definiendo fuimos viendo sus valores cómo se obtenían para cada una de las estaciones ¿vale? cómo se iban obteniendo en cada una de las estaciones muy bien entonces vamos con el caso más sencillo ¿vale? entonces aquí yo ya tengo el excel con los datos a la rectangular ¿vale? con mi perfil NACA 2415 ahí están los datos de la geometría muy sencillo obviamente insisto es a la rectangular veremos obviamente mañana veremos el caso para alerón para a lo mejor un torcimiento veremos ahí algunos casos pero bueno este es el más sencillo para que empecemos a ver cómo funciona esto y lo podamos ir programando en MATLAB ¿vale? muy bien entonces ahí están los datos si los gusta copiar e irlos poniendo en su hoja de Excel ya está todo calculado los datos los datos de la velocidad del sonido de la densidad y de la viscosidad los obtuve del libro del Sengel de fluidos porque ahí voy a decir fue ahí donde venían esos datos entonces por si alguien los quiere comprobar sé que vienen no traen muchas tablas no es pero creo que ahí viene con muy claro la tabla de altura para las propiedades de la atmósfera a diferentes alturas entonces bueno pues ahí los obtuve ¿vale? muy bien entonces mucha atención en esta primera idea antes que nada yo debo de obtener mi pendiente de la curva de sustentación del perfil acuérdense que es uno de los de las de los parámetros que entran aquí a esto que está a esto azul fuerte que está subrayado recuerden que eso que está azul fuerte subrayado y pues es cada uno de los ángulos correspondientes a cada estación también tenemos a b que es la envergadura tenemos la pendiente de sustentación del perfil en cada estación tenemos a la cuerda en cada estación recuerden que esta teoría aplica para alas con con una relación de conicidad uno diferente de uno es decir con forma en planta rectangular o forma en planta trapezoidal entonces aplica para eso por eso la la se puede variar entre estación y estación y la pendiente de la curva de sustentación del perfil pues también puede variar de estación a estación porque puede introducirse algún torcimiento aerodinámico entonces por ahí podríamos tener esa diferencia dicho eso entonces lo primero es esas dos características aerodinámicas la pendiente de la curva de sustentación del perfil y obviamente el ángulo de cero sustentación para eso pues obvio analizamos el perfil lo podemos analizar en ANSI lo podemos analizar en en XFLR5 lo pueden analizar en Java Foil donde ustedes lo analicen y confíen en los resultados que es algo muy muy importante lo pueden bajar directamente el análisis de internet ya ven si le ponen en google por ahí le sale una página donde les da el análisis directo no para todos los números de Reynolds pero bueno para algunos sí entonces bueno hacemos el análisis y vamos a obtener una tabla de valores sale una tabla de valores perdón ya no se puede hacer más pequeña la imagen entonces vamos a tener una tabla de valores donde está el ángulo alfa y está los valores de CL yo en este caso lo hice en XL XL RF5 y obviamente nada más me da alfa en grados y me da el CL yo aumenté mi columna de radianes porque la aumenté porque es más fácil creo yo obtener directamente con Excel la pendiente a partir de esas coordenadas en radianes pero bueno eso ya es de cada quien entonces tengo mis datos de la curva de sustentación el perfil en las características adecuadas y obviamente lo que voy a hacer es que los tengo graficados si lo quiero hacer en Excel lo puedo hacer con cualquier otro método numérico tengo CL si lo quiero hacer en Excel selecciono la zona donde la curva se comporta lineal vale la zona donde la curva se comporta lineal aquí Excel tiene la posibilidad de dibujar en la pantalla le estamos a ocupar no es tan fácil esto de los dibujos no es fácil pero bueno selecciono selecciono la curva o la zona donde es lineal por ejemplo esta parte un segundo un segundo selecciono porque esto no deja dibujar ahora no deja dibujar esto cosa ahí está ya perdón selecciono la parte donde la curva se comporta lineal lo más lineal posible y te afico esos puntos en una nueva figura en una nueva gráfica yo seleccioné para esta para esta gráfica yo seleccioné entre menos 11 grados y seleccioné entre menos 11 y 11 grados vale entre menos 11 y 11 grados yo considero que es donde está el comportamiento lineal mayormente lineal vale esto es mucho mucho de observación si es cierto que podríamos seleccionar una parte más pequeña pero también no hay que olvidar que todo esto surgió de métodos numéricos que convergen entonces así que encontremos una parte que sea lineal 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 pues no que es posible encontrar una zona que se comporte muy muy lineal por ejemplo no sé entre menos 5 y 5 pues sí sí es como muy obvio que esa parte se comporta lineal lineal pero pues quizá dejaríamos fuera dejaríamos fuera este ciertos valores que serían importantes a la hora de hacer la regresión entonces de preferencia pues seleccionamos un un intervalo de de entre menos 10 y 10 y entre menos 15 y 15 no más allá tampoco menos para que no dejemos fuera valores importantes yo seleccioné entre menos 11 y 11 lo volví a graficar y así que radianes contra contra este radianes contra bueno no sé contra radianes más bien y lo que le pedí a Excel que hiciera era que le asociara una una recta ¿sale? obviamente esto ya estos datos los copian no hay ningún problema y ahorita si lo que ustedes van a hacer en Excel pues va a ser ya la parte de la distribución entonces yo le pedí a Excel que le asignara una recta es una regresión por mínimos cuadrados lo que hace Excel y automáticamente ya me sale la pendiente de la curva de sustentación en radianes que eso es muy importante recuerden ustedes siempre cuando yo estoy hablando de ecuaciones cuando voy a hablar de ecuaciones que voy a integrar cuando voy a hablar de funciones más bien más que ecuaciones de funciones que voy a integrar los ángulos que sean en radianes por favor para evitar problemas con las unidades porque al final de cuentas sabemos que esos números a los que nosotros les decimos radianes pues son números realmente adimensionales entonces yo hice mi regresión o le pedí a Excel que me pegara una recta lo más que es lo común ustedes pueden hacer la regresión manual no hay ningún problema Excel nos pega una recta y automáticamente pues ya hace mi pendiente que sería el coeficiente de X que ahí se ve en chiquito que es 6.3912 yo sé que esa es la pendiente de la curva de sustentación esa pendiente tiene unidades 1 entre radianes ¿sale? la pendiente la curva de sustentación aquí no las puse pero sus unidades sus unidades pues son 1 entre radianes ¿sale? muy bien entonces si hay nada más por favor recuerden ustedes recuerden ustedes que necesitamos esa pendiente entonces esta es la manera más común de hacerlo si ustedes no confían en la ecuación que Excel pega pues pueden hacer los mínimos cuadrados para encontrar esa esa pendiente ¿vale? pero la ventaja de utilizar Excel para que nos pegue una ecuación es que yo voy a obtener mi ecuación y esa ecuación que yo tengo pues la voy a igualar con cero y al igualarla con cero entonces voy a obtener voy a obtener el ángulo de cero sustentación yo igualo esa ecuación de Y igual a 6.392X más 0.2349 yo lo igualo con cero y obtengo el ángulo de cero sustentación que también obviamente es un ángulo en radianes y aquí lo tengo ¿no? yo tengo mi ángulo de cero sustentación le voy a poner aquí radianes obtengo mi ángulo de cero sustentación en radianes ¿vale? entonces ahí están los datos por favor si les gusta copiar y si avanzamos a lo que ustedes ya van a hacer entonces como ven no está tan complicado lo primero ¿vale? correcto mi ángulo en radianes vuelvo a insistir por favor sustentación igual en 1 entre radianes ¿vale? por eso yo para evitar cuestiones de transformación porque hay a veces se encuentra problemas yo por eso de una vez hice la equivalencia de los grados hice la equivalencia a radianes y ya automáticamente me da la pendiente de las unidades que yo necesito ¿vale? vuelvo a insistir la zona recta que tomamos de las de los puntos que obtenemos en ANSIS en XFLR5 que obtenemos en J en Java que obtenemos en en internet directamente si le pongo en Google el nombre del perfil esas esos valores recuerden de preferencia la zona recta pues menos 10 menos 15 a 10 a 15 esa zona que ocupa o la zona que yo selecciono como recta para no no quitar valores importantes a la hora de hacer la regresión sabemos que son métodos numéricos que convergen como en ANSIS que se ve la convergencia pues así convergen en en XFL en LR obviamente otros modelos en Java entonces no necesariamente tenemos una recta perfecta la recta perfecta es teórica entonces por eso para no quitar puntos pues yo le voy a hacer de esa manera va la siguiente parte y aquí va lo más complicado sale ahora sí yo copié los datos y ahora sí vale lo pueden hacer ustedes o lo pueden ir haciendo igual que yo lo pueden ustedes elegir que es lo primero que vamos a seleccionar en esta columna que yo voy a poner con lo que voy a que se va a marcar ahí la que está señalada voy a poner el número de estaciones que yo quiero vale recuerden ustedes que voy a dividir la semicircunferencia la voy a dividir en arcos de igual longitud recuerden ustedes que normalmente no selecciono los extremos no selecciono las puntas del ala porque como es una serie de senos y en esos extremos los ángulos van a ser cero y pi entonces no hay necesidad de seleccionar porque automáticamente ya el hecho de que sean los ángulos cero y pi pues va a hacer que la sustentación sea nula en esos dos puntos entonces normalmente no lo seleccionamos seleccionamos después aquí tengo mi división de la circunferencia sale y la dividimos en arcos de igual longitud ustedes decida de preferencia que sean más de 5 más de 5 coeficientes y el ala no tiene ni torcimientos ni flaps ni alerones como es este caso si ya tiene flaps si tiene torcimiento entonces sí que sean más de 10 coeficientes vale se supone que ustedes al hacerlo en MATLAB no van a tener límite en teoría lo vamos a programar de forma que yo pueda seleccionar 5 o pueda seleccionar 1000 coeficientes no tendría por qué haber límite el MATLAB sale entonces pero bueno yo debo de elegir el número de coeficientes lo primero que voy a hacer es el número de coeficientes posteriormente al elegir el número de coeficientes pues voy a saber la longitud del arco de la circunferencia sale es decir aquí voy a saber cuánto mide aquí está por ejemplo mi estación 1 mi estación 2 mi estación 3 mi estación 4 noten y recuerden siempre vean cómo inicié de izquierda a derecha vean cómo están los ejes colocados lo que ya hemos manejado por favor acuérdense que en el extremo izquierdo yo tengo y negativo pero tengo a teta iniciando en cero por ese cambio de variable que hicimos y que ya platicamos entonces tengo mi estación 1 yo elegí una longitud de 9 de 9 grados entonces mi estación 1 está a 9 grados mi estación 2 está a 18 mi estación 3 está a 27 está a 36 está a 45 entonces se supone que aquí lo que hay en la segunda pues bueno estos 9 9 grados luego obviamente para la segunda estación están los 18 ¿vale? y luego están 27 y así sucesivamente para la tercera la cuarta la quinta hasta que llegó a el final ¿va? muy bien entonces hagan por favor esa columna ustedes elijan de nuevo insisto ¿vale? pasen por pi medios es importante que pasemos por ese punto entonces hay que pasar por 90 ustedes pueden elegir cómo hacer la división nada más noten por favor que los arcos son de igual lo único y tú paso por pi medios ¿vale? yo lo hice yo lo hice con 19 estaciones de 9 en 9 ustedes pueden hacerlo de 8 en 8 o bueno de 8 en 8 no porque no pasamos por 90 pero bueno pueden hacerlo a lo mejor de 6 en 6 pueden hacerlo de de 10 en 10 ¿vale? muy bien entonces si ustedes son tan amables dividan su su ala en estaciones por favor yo tengo 9 si alguien lo quiere hacer igual hágalo para que confiebe los resultados y la tercera columna es la tercera columna es los ángulos en radianes ¿vale? simplemente convertir los ángulos en radianes ¿vale? entonces ahí vamos paso número 1 bueno los datos que necesito paso número 2 mis estaciones cuántas estaciones y obviamente la posición de cada estación partiendo desde teta igual a cero desde esa parte horizontal voy partiendo hasta llegar a en mi caso a 171 recordando que los extremos no los toco ¿vale? yo ya hice mis estaciones ahí vamos van a ver que no es nada complejo no es nada difícil ¿vale? yo ya tengo mis estaciones muy bien entonces ya las lograron hacer ya las hicieron sus estaciones están en eso ya ya está entonces ya está quien quiera puede hacer más estaciones o un poquito menos no hagan dos o tres estaciones pues no va a salir tienen que ser cuando es cuando no tengo ni flaps ni torcimientos ni aledones pues igual con cinco con seis pero bueno de preferencia un poco más ¿vale? muy bien entonces ya tenemos las estaciones y ya tenemos convertidos en radiales porque realmente voy a ocupar los ángulos en radiales solamente que pues yo necesito o los pongo en grados para que lo tenga como más ubicado porque al menos para mí y para muchos también quizás es como más fácil ver los grados entender esto de grados que entenderlo en radiales ¿no? bueno dicho eso lo siguiente es que vamos a hacer la mega matriz ¿sale? es decir en esta matriz que ustedes ven lo que vamos a poner es esta esto que está en amarillo aplicado para cada estación J para cada estación y para cada una de las partes en que está dividido ¿vale? entonces ojo ¿cómo lo voy a hacer? a ver muy muy sencillo entonces yo necesito aplicar esta ecuación en cada estación muy bien ya tengo mis estaciones aquí están entonces para la estación para que todo quede bonito y quede sencillo las 19 estaciones esos esos números del 1 al 19 los voy a poner de forma horizontal y eso es lo que yo tengo en azul ¿sale? los voy a poner de forma horizontal eso es lo que yo tengo en azul del 1 al 19 ahí está ¿sale? lo que yo tengo en azul del 1 al 19 si tengo 20 pues del 1 al 20 si tengo 100 del 1 al 100 si tengo 40 del 1 al 40 el número de estaciones es igual al número de columnas que va a tener mi matriz ¿ok? y posteriormente voy a aplicar esta ecuación ¿vale? ahora vean ustedes por favor ahí están iluminadas las celdas que corresponden a la aplicación de esa ecuación ¿vale? es decir si ustedes la ven tenganla por favor escrita en algún lado tengan dos pantallas no sé tomen una captura de pantalla y vean y estemos viendo la ecuación por favor aquí no puedo poner las dos pantallas al mismo tiempo en la tablet pero si ustedes tienen esta parte amarilla escrita pues va a ser más fácil ¿no? vean entonces y que es el numerador de la primer fracción va a ser lo que tengo en mi encabezado ¿sale? va a ser mi encabezado entre el seno del ángulo que le corresponde a la estación ¿vale? eso va a sumarse a cuatro veces la envergadura ahí está ve la envergadura el morado dividido entre la pendiente de la curva de sustentación de la estación por la cuerda de la estación aquí es bien importante tomen en cuenta esto estoy en una estoy en un perfil estoy en una perdón en un ala que no tiene torcimiento aerodinámico y que su conicidad pues es uno entonces yo tengo la cuerda y tengo mi pendiente de la colostentación del perfil igual en todas las estaciones ¿vale? aquí si no va a variar porque no hay ni cambio de perfil ni hay enchanza bueno no hay disminución de la cuerda ¿no? entonces ahí tengo mi segunda fracción noten ustedes ahí está mi segunda fracción ¿vale? voy a poner la ecuación otra vez más 4b entre la pendiente de la colostentación del perfil por la cuerda en cada una de las estaciones ¿vale? y eso lo voy a multiplicar por el seno de i veces el ángulo de la estación ¿vale? lo voy a multiplicar por el seno de i veces el ángulo de la estación y ahí está mi formulita para llenar la matriz grandota ¿vale? recuerden que al aplicar esto esta ecuación en amarillo en cada estación pues se le va a formar una matriz muy bien entonces ahí está ya mi ecuación ¿por qué le puse los signos a si alguien no sabe bien usar Excel si alguien no sabe bien usar Excel nada más es por si alguien no sabe usar bien Excel le puse los signos de él de dinero para poder bloquear bloquear celdas al momento de jalar mi de jalar mi fórmula y yo no le pongo los signos cuando jale la fórmula hacia la derecha y hacia abajo las celdas que yo voy a manejar como constantes se van a mover entonces por ejemplo si ustedes ven morado como rosa morado rosa y verde tienen dos signos es decir la envergadura la cuerda y la pendiente de la curva de sustentación del perfil tienen dos signos para que al momento de jalar mi fórmula hacia las demás celdas pues entonces no se altere no se altere mi no se altere en esas celdas es decir Excel no tome valores de celdas al lado o celdas abajo en los otros tengo un signo porque nada más me interesa o mantener la columna o mantener la fila sale entonces quiero que observen ustedes por favor si si no tienen memoria buena captura de pantalla sale captura de pantalla observen la fórmula de al lado en la fórmula de al lado lo único que varía es y sale todo lo demás es igual noten que es el mismo ángulo teta j porque estoy aplicando esta fórmula en la primera estación entonces es el mismo ángulo teta j pero lo único que va a cambiar es i sale entonces ahora i va a ser 2 noten que ahí lo único que cambió fue j2 voy a hacer el cambio rápido chequen ustedes por favor esa es la fórmula en la celda de al lado en la celda 1 vean ustedes como yo tenía otro valor en i en el coeficiente en el seno en el caso en el coeficiente de g3 yo tenía otro valor sale que pasa abajo abajo yo quiero cambiar la estación pero quiero que siga siendo mi encabezado el valor de i entonces por eso noten que abajo a diferencia de la celda original abajo lo que cambia es el valor en rojo la celda en rojo g4 y ahora y es g4 sale al lado al lado sigue siendo fue 4 pero ahora va a ser el valor de i va a ser 2 y así voy caminando y así voy a ir caminando si yo tengo bien escrita mi fórmula si yo ya la probé para estos cuatro para estas cuatro celdas ya vi que que funciona es decir que selecciono las celdas que yo quiero entonces simplemente pues la tomo de la esquina la jalo hacia la derecha hasta que yo llegue a la 19 y luego jalo toda la fila hacia abajo hasta cubrir mis 19 estaciones verticalmente sale y entonces pues en cada una de las estaciones noten ustedes que va a estar aplicada mi fórmula va a estar aplicada mi mi fórmula que tengo aquí en amarillo para llenar la matriz sale noten por ejemplo aquí que yo tengo que y vale 10 perdón que y vale 6 pero sigue siendo la estación 10 sale la estación que es la roja sigue siendo la 10 y noten como las celdas que tienen dos signos de pesos bueno de dinero no se mueven esas no no se mueven no cambian cuando yo jalo si no le pongo esos signos van a cambiar por eso es importante poner esos signos vale entonces ya quien ya lo tenga pues ya debe de haber generado su matriz esta matriz nos va a servir para obtener los coeficientes que yo tengo aquí nos va a servir para obtener los coeficientes de ai minúscula ti bi pi nos va a servir para todos por eso nada más la voy a generar una vez lo mismo pasa en 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 matlab con que la generen una vez ya la van a tener sale insisto lo estamos haciendo en excel porque así ustedes tienen la manera de comparar en matlab pueden hacer uno o dos diferentes en excel que los que vamos a hacer aquí los comparan con lo que programan en matlab si da lo mismo ya salió nada más lo único es pues déjenlo todo para para poder cambiar el número de estaciones no para que podamos seleccionar cinco diez quince veinte treinta cuarenta estaciones sin que haya ningún problema muy bien entonces yo ya tengo todo toda mi matriz les pregunto ya les quedó la matriz no me importa que quede no me importa que quede no pasa nada lo que quede los decimales que dé no importa porque se los guarda entonces pero yo ya tengo mi matriz más o menos está parecida a lo que vemos en pantalla quien hizo las diecinueve estaciones más o menos se parece se parece a lo que tenemos en la pantalla vale entonces por favor recuerden bloquear las celdas vale que y es un valor que cambia a la derecha y j es un valor que cambia vertical j por cambia por el número de estación que yo esté trabajando recuerden que los valores que yo pongo arriba son el número de estaciones vale si yo tengo treinta pues tengo que poner del uno al treinta si yo tengo cuarenta del uno al cuarenta vale porque porque yo debo de tener una matriz cuadrada para que yo la pueda invertir si no es mi matriz cuadrada pues no la voy a poder invertir muy bien hecho esto si observan ustedes aquí está del uno al diecinueve lo que sigue es invertir la matriz aquí si es trabajo individual de cada uno siguen siendo los mismos coeficientes perdón la misma el mismo encabezado si el encabezado no me interesa como tal me interesa esa matriz cuadrada me interesa invertirla sale porque yo ya lo tengo hecho les comentaba al menos yo no he encontrado la manera de invertir la matriz con excel de la tabla de la tabla no no me deja hacerlo en la tabla por eso yo lo hice en la computadora y nada más copié el archivo para poderlo proyectar entonces hay que invertir la matriz inviértanla sale hay una manera normalmente se supone que en los nuevos en las nuevas versiones de excel pues basta con poner M inversa selecciono la matriz que voy a invertir automáticamente me la da invertida en otros exceles en otras versiones de excel ponen M inversa seleccionan la matriz y nada más les da la primer celda entonces hay que una vez que hacen eso hay que seleccionar todo el espacio donde va a quedar mi matriz inversa pararse arriba en la barra de fórmulas y así con la fórmula seleccionada como la ven ahí apretar control shift enter para que le llene todo el resto de la matriz sale entonces inviertan la matriz por favor tres minutos no tengan no tengan pena que no vea como si nada más les da un cuadrito cuando ponen M inversa entonces seleccionen todo todo donde va a quedar mi 19 por 19 celdas separan en la línea hacen clic en la línea de de comando y le ponen control shift enter para que llene el resto de las celdas vale y nos quede invertida la matriz como ustedes lo saben no digo es obvio de esperarse entre más coeficiente tengo pues el resultado es más preciso de la matriz de las celdas de las celdas de la matriz Muy bien Entonces les pregunto ¿Ya lograron invertir la matriz? De 19 por 19 Ya Nos quedó Con estos valores Más o menos, chequenlos algunos Quienes tengan el mismo número de estaciones Los deben dejar con valores muy similares ¿Sale? Sí, quedó igual Muy bien Ahora ¿Qué es lo que sigue? Bueno Depende del caso que estemos estudiando Depende del caso Que estemos estudiando Pues sigue formar estos vectores Los que están a la derecha Es decir Debo de formar Estos vectores para cada estación ¿Vale? Acuérdense lo que habíamos platicado Mi coeficiente A y mayúscula Lo voy a dividir En estas partes Y lo que me interesa son Los vectores O lo que voy a encontrar Van a ser los vectores A minúscula I T I B I P I ¿Sale? Y cada uno de esos vectores Ya los habíamos definido Los habíamos definido De acuerdo A La parte del ala O La característica del ala En la que intervienen Entonces En el caso de Los vectores Omega J Pues es Para torcimientos Y esto ya habíamos definido Esos Esos vectores Omega J Ya los habíamos Definido Aquí están En el caso de La El tercer término Es para Flaps y alerones Ya habíamos definido El vector Si J Aquí están Los vectores Si J Como se simplifican ¿Vale? Y ya habíamos Definido también Obviamente Las constantes ¿No? La constante Omega mayúscula Ya sabemos Cuánto vale Cuánto vale K Que es la K Ya sabemos Que es el Que toma el valor Del ángulo Del despliegue De alerones O flaps Dependiendo Y Ya sabemos También Cuánto va a valer Esa fracción Que multiplica Al coseno Ya sabemos Cuánto valdría Esa fracción Entonces Yo tengo que formar Mis vectores Para cada estación Obviamente Con el valor Correspondiente A cada estación En este caso Esto es bien importante Para la raíz Si ustedes notan Pues es solamente Un valor constante Entonces Al ser un valor Constante Pues El vector Va a ser uno ¿Vale? Ahí si no está Acompañado por nada Entonces El vector es uno Es decir En cada Estación Este es uno Este le voy a poner Un paréntesis No es cierto Un asterito Este es uno Uno en cada estación Por eso aquí Si ustedes notan Para El caso de Alfa menos Alfa L0 Pues yo puse Uno en cada estación ¿Vale? Este es el único Que no cambia Este es uno En cada estación Si yo tuviera Torcimiento Entonces El vector TI Para cada Estación Pues lo tengo que formar A partir De De mis valores De Omega Omega J Dependiendo Lo que yo tenga El tipo de torcimiento Si son los dos torcimientos Si la variación Es lineal Si no es lineal Yo tengo que formar El vector TI Que serían Cada uno De los valores De Omega ¿Vale? Y así Tengo que ir formando Mis Vectores Muy bien Entonces Dicho esto Dicho esto Ahora Pasamos a Tener aquí Ya Mis unos Para cada estación Siempre van a ser unos Para este Para El Coeficiente O para el valor De la resta Alfa menos Alfa L0 Siempre van a ser uno ¿Sale? Muy bien El siguiente paso Es obtener los valores Ahí Obtener el vector ahí El que está aquí A la derechita Junto al signo de suma Obtener ese vector ¿Cómo lo voy a obtener? Pues bueno Voy a multiplicar La matriz inversa Esta grandota A ver Aquí está No se quiere iluminar En fin Voy a multiplicar La matriz inversa Es decir Esta que acabo De obtener Por El vector Un de Valores Uno ¿Sale? El que va de F25 A F43 Noten ahí está Es hacer esa multiplicación Acuérdense que si tiene Digamos un orden La multiplicación Entonces si es matriz Por vector No vector por matriz Porque no nos sale El orden El orden es matriz Por vector Acuérdense que si existe Un orden ¿Vale? 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 Matriz por vector La matriz invertida Que acabo de poner Que acabo de calcular La matriz inversa Y El vector Que acabo de formar ¿Sale? Y entonces ya voy a obtener Mis coeficientes Ahí Yo ya tengo Mis coeficientes Ahí Muy bien Minúscula Primero que nada Tengo mis coeficientes Ahí Minúscula ¿Vale? ¿Ok? Me regreso Aquí A mi ecuación Y Yo sé Que como no tengo Torcimiento No tengo Flaps Y no tengo Obviamente Al no haber Alerones Tampoco va a haber Velocidad La veo Yo sé Que todos estos Este Esto Y esto Vale cero Entonces Mi coeficiente Ahí Mayúscula Que es el que yo quiero Para formar Mi distribución De sustentación Mi coeficiente Ahí Mayúscula Pues va a ser Simplemente La multiplicación De ahí Por La diferencia Entre alfa Menos alfa cero En el caso Que estamos Haciendo Yo Puse que el valor De alfa Fuera Cinco grados Nada más Que Por favor Noten Bien bien Importante Que Yo puse O la resta Que voy a introducir Aquí para Para encontrar Mi 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 coeficiente Ahí Mayúscula Noten Por favor Que Lo hice Con Y ¿Sabe por qué Nos ilumina? Bueno Noten por favor Que lo hice Con Radianes Sale La resta La tengo Con los radianes Déjenme cerrar Y volver a abrir A ver si ya se iluminan Las fórmulas No Pues Quien sabe Donde se descargó Esta cosa Van cero a cero Si a alguien Le interesaba Ponte Excel Aquí está Excel Ok Entonces Noten ustedes Que mi coeficiente Mis coeficientes Ahí Mayúscula Ahí están Hice la resta Con Los valores En radianes Sale Para El ángulo De ataque Y el ángulo De ataque Y el ángulo De cero sustentación Ambos en radianes ¿Vale? Bien 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 Importante Eso Por favor Que no se nos vaya A pasar Las unidades Los ángulos Son en radianes ¿Vale? Muy bien Y entonces Ya formé Mis coeficientes Ahí Este de aquí Es Ahí Ya formé Mis coeficientes Ahí Perdón A ver esto Aguanten Murió el Excel Ya tengo Mis coeficientes Ahí ¿Vale? Pueden checar Que les hayan Dados similares Pueden checar Que les hayan Dados similares Pero Puedo poner Tantito Su En la celda I Veinticinco Y veintiséis ¿Sí? Por favor Sí Gracias Muy bien Entonces ahí yo tengo Mis diecinueve Coeficientes ¿Vale? La serie va a estar Formada por diecinueve Coeficientes Para La curva De sustentación Bueno Para distribución De sustentación Entonces Vuelvo A repetir Yo aquí Obtuve Los coeficientes I minúscula ¿Sale? Yo necesito El coeficiente I mayúscula Pero resulta Que ese coeficiente I mayúscula Ese coeficiente Que yo tengo Ahí Pues está Formado Por todos Los Por todo Lo que afecta El ala Pero Como aquí No tengo Flaps No tengo Aleones No tengo Más que La pura La pelona Así directo Entonces No hay más Que ponerle Cera a lo demás Y ya simplemente Pues va a ser La multiplicación Del coeficiente Ahí Por El Valor De la diferencia De los ángulos ¿Sale? Va a ser lo único Que yo voy a tener Ahí En mi coeficiente Mayúscula I Muy bien Una vez que ya tengo Todos mis coeficientes Ahí Vamos con algo De mate Muy sencillo ¿Sale? Muy muy sencillo Chequen ustedes Esto Vean acá Mucha atención En esto ¿Eh? Yo aquí tengo Mi distribución De sustentación Yo tengo Mi distribución De sustentación Y resulta Que yo quiero Obtener La sustentación Total Pues dice La teoría Que tengo Que integrar ¿Ok? Entonces Yo voy a integrar De menos B Medios A B Medios Para cubrir Todo el ala Debo de integrar Esto que está acá ¿No? Según la teoría De aerodinámica Densidad Velocidad La circulación Ok Eso dice Mi teoría De aerodinámica Que yo debo De integrar ¿Vale? Muy bien Yo sustituyo La circulación Aquí está Mi circulación Yo la sustituyo No tengo Ningún problema Sustituyo Mi circulación Y voy a tener La siguiente Situación Resulta Que al Sustituir La circulación Va a aparecer Va a aparecer Un pequeñísimo Problema Yo aquí Tengo esto Esto Sustituyo La circulación Quedamos Que era 2B Ok Entonces Entonces La suma Todo parece ir Bien Parece que no hay Ningún problema No Esto estaba bien fácil Y entonces Aquí voy a decir Pues Esto que tengo Aquí Pues es esto Que tengo Acá Rho Velocidad al cuadrado B La suma Ahí Seno Ok Llego a algo Lógico Finalmente Esto es Pero ahí me falta Algo Y este es bien Bien importante Aquí es donde está Lo interesante ¿Qué me falta? Pues me falta El diferencial Yo tengo Yo tengo Mi Circulación O tengo Mi sustentación No importa Las tengo En términos De teta ¿Vale? Entonces Al momento De sustituir En mi integral Original Pues yo voy A tener El problema De que Tengo Otra variable En consecuencia Tengo que Cambiar el diferencial ¿Vale? Eso es bien Bien importante Esta es La expresión Básica De aerodinámica ¿Vale? Que pueden consultar En cualquier Libro de aerodinámica Para la Sustentación Para la equivalente Puntual Pero Al momento De ir sustituyendo Pues me doy cuenta Que Yo tengo Mi Distribución De sustentación Y tengo Mi Eh Pues el diferencial Los tengo En diferentes Variables Entonces También Tengo que Hacer Un Una Sustitución De ese Diferencial Obviamente Lo voy a Hacer Con mi Cambio De variable Original Entonces Véanlo Por favor Ahí está ¿Vale? Entonces Aquí lo vamos A poner Va a ser Coseno De fi Igual Bueno Ya despejado Me queda Menos De medios Está muy grande esto Un segundito Me queda Menos De medios Coseno De fi Igual a Y Derivamos De ambos lados Aquí Me va a Quedar B Sobre Dos Se me va El signo Negativo Porque la Derivada Del coseno Es menos Seno Me queda B Sobre Dos Seno De teta De teta ¿Vale? Y entonces Yo ya voy a Poder Sustituir Aquí Aquí me va A quedar Por Aquí yo Originalmente Tenía De ye El cual No me Sirve Y Entonces Me va A quedar Esto De aquí Vale Voy a Acomodar Voy a sacar Lo que ya No Corresponde A la Integral Y Voy a Tener aquí Afuera Rho B Cuadrada La otra B Cuadrada La Integral De la Suma No Nos vamos A espantar No Nos vamos A espantar De Ahí Seno De I Teta Seno De Teta De Teta Ahí Está ¿Vale? Integré Bueno No integré Más bien Sustituí Lo que Vea Que Sustituir Y También Voy a Sustituir Los Límites ¿Vale? ¿Cómo Voy a Sustituir Los Límites? Pues Bueno Voy a Encontrar Los Ángulos Ahora Y Entonces De Aquí Mismo De Aquí Mismo Del Cambio De Variable Original Que Era Los Límites Pues Van A Ser De Esta Manera ¿No? Para Mi Límite Inferior Cuando Y Es Igual A Menos De Medios Entonces Phi Es Igual A Cero Si Ustedes Sustituyen Aquí En esto Azul Sustituyen B Medios Me Queda Menos B Medios Por El Menos Entre B Medios Me Queda Uno Arco Coseno De Uno Pues Es Cero Coseno A La Menos Uno De Uno Es Cero Y El Otro Pues Va A Ser La Coordenada Positiva B Medios Y Entonces El Otro Límite Va A Ser Pi Me Va A Quedar Coseno A La Menos Uno De Uno Negativo Entonces Eso Es Pi Y Ahí Están Ahí Están Los Límites Entonces Mi Integral Va A Ser De Cero A Pi Vale Vale Mi Integral Va A Ser De Cero A Pi Todo Ahí Está No Me Voy A Espantar No Me Voy A Espantar Vale Ahí Está La Integral Y Ahora Ahora Mucha Mucha Atención En Esto No Hay Necesidad De Espantarse Con Nada Chequen Lo Que Voy A Hacer Para Que Me Salga La Integral Si No No Sale Lo Que Voy A Hacer Es Esto Voy A Hacer La Primera Suma Sale O El Primer Valor De La Suma Es Es decir Lo Voy A Comodar De Esta Manera Para Que Salga A Uno Y A Uno Seno Por Coseno O Sea Seno Cuadrado Más La Suma Pero La Suma Va A Ser Ahora Apart La Suma Va A Ser Ahora De Dos En Adelante ¿Por Qué Voy A Hacer Esto Pues Para Poder Integrar Y Tener Un Valor Numérico Vale Ya Saben Los Trucos De La Integral Muy Bien Correcto Perfecto Ahora Antes De Integrar Vamos Por Favor Ustedes También En su Cuaderno Van A Aplicar Las Siguientes Van A Aplicar Las Siguientes Dos Identidades ¿Sale? Para Integrar El seno Cuadrado Pues Ya Saben Uno Menos Coseno De Dos Ok Cierren Los Ojos Cinco Segundos Cierren Los Ojos Cinco Segundos El Ángulo Es Fi Tienen Los Ojos Cerrados En Lo Que Yo Cambio Ese Detalle El Ángulo Es Fi Ya Con Los Ojos Cerrados Bien Con Los Ojos Cerrados Ya Véanos Entonces Decíamos Que Para Integrar Aplico Estas Identidades Por Favor Son Tan Amables De Iblas Aplicando ¿Vale? Y Aquí Voy a Aplicar Esta Identidad La D Seno De A Por Seno De B Es Igual A Un Medio Del Coseno De A Menos B Que Se va A restar Con El Coseno De A Más B Si son Tan Amables De Aplicar Estas Estas Dos Identidades Por Favor Y Vamos a Ver Que Nos Va A Quedar Or T Let's Call Que Im Cars Vale, entonces Y una vez Voy a separar en dos integrales La primera integral Obvio de cero a pi De este término Noten aquí En lo que yo voy haciendo esto Y ustedes también lo están haciendo Noten que esto que estamos haciendo Lo estoy haciendo para los coeficientes A1 mayúscula Es decir, este resultado que vamos a obtener ahorita Que va a ser bien importante Este resultado que vamos a obtener ahorita Que va a ser bien importante Aplica, aunque yo tenga flaps Aunque yo tenga alirones Aunque yo tenga torcimientos desplegados El resultado aplica porque lo estoy haciendo Para los coeficientes A1 Mayúscula A y mayúscula, perdón Vale, ahora aquí Para que no se nos pierdan Es una propiedad del cálculo Que se supone vimos Y es que Yo puedo sacar el símbolo de suma Y entonces nada más Integrar Aquí adentro Incluso para hacerlo un poquito más simple Puedo sacar el coeficiente Ahí puedo sacar el 2 Ese 2 que está ahí En la fracción Y entonces integro De cero a pi Obviamente ya aplico la identidad Que sería coseno De a menos b Es decir De i menos 1 Por pi Todo dentro del argumento Menos coseno De Y más 1 Todo dentro del argumento Vale Muy bien Y listo Vale Ahí está Realizo mis integrales Por favor Estamos integrando Yo sé que ustedes Ya acabaron Gracias por esperarme Aparte que No le sé Al cálculo Está difícil Escribir aquí Se junta Ok Entonces aquí me va a quedar A 1 La integral El resultado Va a ser Pi sobre 2 Menos Seno De 2 Pi Sobre 4 Este 4 Aparece de un cambio De variable En el argumento Del seno Bueno del coseno Más bien Y el 2 Que yo tenía ahí En la fracción Original ¿Sale? Por eso aparece aquí 4 Que se debe evaluar De cero a pi Y aquí es donde Está La magia ¿Sale? Si ustedes recuerdan Su curso básico De cálculo Es cierto De trigonometría Donde lo hayan cursado No importa Si ustedes recuerdan Su curso básico El seno De cero De pi De 2 pi De 3 pi Y así De cualquier múltiplo De pi El seno De cualquier múltiplo De pi Es Pero Entonces quiero Que ustedes Aquí noten Lo siguiente Aquí estamos Integrando Esos Y más 1 Y menos 1 Que están En el denominador Corresponden Un cambio De variable Dentro de los Argumentos Del coseno De cero a pi Y entonces Quiero que noten Aquí donde Está lo importante En todo esto Cuando ustedes Evalúen En pi Y en cero Cuando evalúen En cero Automáticamente La resta da cero Porque en ambos casos Sería seno de cero Cuando evalúen Cuando evalúen En pi Nos queda Una resta Pero cuando Ustedes sustituyan Uno Cuando ustedes sustituyan Ahí Le pongan Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cuando ustedes Sustituyan Siempre 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 Sobre la parte Subrayada Voy a tener Voy a tener Múltiplos de pi En los argumentos Del seno Noten por favor Entonces siempre Voy a hacer Que la resta sea cero Porque va a ser Seno De tres Por ejemplo Si y vale cuatro Va a ser Seno De tres Pi Menos Seno De cinco Pi No importa Va a ser El seno De cuatro Pi Y el seno De cero Pi Perdón De cuatro Pi Y de cinco Pi Siempre son cero En consecuencia La resta Siempre va a ser cero Entonces voy a estar Sumando puro cero Y automáticamente Este término Que está aquí Todo esto Vale cero ¿Sale? Entonces De nuevo Si ustedes sustituyen cero Sin importar el coeficiente Que tenga pi Al momento de ser cero Pues hace que el seno Completo sea Seno de cero Seno de cero Pues va a dar cero Si ustedes sustituyen pi Entonces Al ir evaluando En la suma Cuando va Cuando ustedes Si ustedes quieren Desarrollar la suma En una tabla Y ir evaluando Pues siempre va a ser Cuando valga dos Va a ser seno de pi Entre uno Menos seno Seno de tres pi Entre tres Sin importar eso Siempre van a ser Senos de un múltiplo De pi En consecuencia Eso va a ser Cero Por lo tanto Todo ese término Grandote Desaparece De este lado Cuando yo evalúo En pi Voy a tener Lo siguiente Cuando yo Evalúo En pi Voy a tener Lo siguiente A uno Que va a multiplicar A Bueno Directamente Va a ser Pi medios ¿Vale? A ver un color El azul Todo esto De aquí Se reduce A A uno Por pi medios A uno Puntito ¿Por qué se reduce A uno Por pi medios? Porque si yo evalúo En cero Pues va a ser Cero menos cero Directo Va a ser seno de cero Si yo evalúo Si yo evalúo en pi Va a ser pi medios Menos seno de dos pi Pero el seno de dos pi Es cero Es un múltiplo De pi Entonces me va a quedar Únicamente Pi medios ¿Vale? Muy bien Esta expresión Que yo tengo aquí La voy a poner Con amarillo Esta expresión Que yo tengo aquí La comparo Esta expresión Que yo tengo ahí La voy a comparar Con mi expresión Básica De sustentación Es un medio De la densidad La velocidad Al cuadrado La superficie A la A Por el C L del ala ¿Sale? Si yo las comparo Si yo estas dos Las comparo Digo Pues tiene que ser Lo mismo Entonces Automáticamente De aquí Al momento De comparar Pues automáticamente Yo sé Que el CL Es igual a A1 Y Por AR ¿No? Que creamos que es El alargamiento Ahí está ¿Sale? Entonces El cuadro Que es A1 Pi Por el alargamiento Al momento De compararla Pues debe de ser Lo mismo Es igual A D Cuadrada Sobre S Bien Entonces Automáticamente Pues hago que aparezca Ese valor Y listo ¿Qué hice? ¿Qué logramos con esto? Bueno Pues logramos encontrar El coeficiente De sustentación Del ala En ese ángulo De ataque Si ya Nos queremos Ver Si nos queremos Ver Un poquito Más profesional Y nos queremos Ver más Nos queremos Ver un poco Mejor Entonces Para nuestro caso Para el caso de hoy Para nuestro caso de hoy Para caso 1 Para el caso 1 El que estamos viendo hoy Pues L Es igual a A1 Por esta diferencia Por esta diferencia No En un segundo Muy bien A1 Acuérdense De donde venía Ahí Venía desde acá arriba Yo sé que todo lo demás Es cero Como nada Me interesa Los El primer término Del lado derecho Por eso hice esta resta Y como nada más Es A1 Pues eso obviamente Corresponde Al Término A1 Minúscula A minúscula 1 Entonces Que es lo que estoy Diciendo aquí Si ya me estoy Viendo profesional Entonces ya digo Pues A1 Y AR Por esta diferencia Y como yo Imagino que ya Lo vieron Entonces Para el ala Esto de aquí Le voy a llamar La pendiente De la curva De sustentación Del ala Esto es una línea recta Y ustedes ven Esta estructura No es más que la ecuación De una línea recta Alfa Menos Alfa L Cero Y entonces Con eso Ya podría yo Construir Mi curva De sustentación Del ala En la zona recta Mi curva De bueno La La gráfica Del coeficiente De sustentación Del ala Contra el ángulo De ataque Cuando el ala No tiene Flats Alerones O torcimientos ¿Vale? Entonces Ojo eh Nada más Que no se nos olvide Este es general Este es general ¿Sale? Aquí no importa Si el ala Tiene O sea Siempre va a ser La misma El mismo valor De CL Sin importar Si el ala Tiene torcimientos Torcimientos Flats Alerones Desplegados Siempre va a ser Este valor De CL Obviamente El valor de A1 Pues va a cambiar Conforme yo vaya Aumentando Cosas A mi ecuación De la monoplane equation Y obviamente Aquí va a ir Aumentando A1 Pero esta expresión Se respeta Para el caso 1 Que es el que Estamos analizando hoy Pues yo lo estoy Reescribiendo De esta manera Y entonces Ya puedo tener Mi pendiente La curva De sustentación De El ala Y puedo Construir La zona Recta Sale No puedo Construir Los modelos De pérdidas Y obviamente Pues esto Tiene la misma Forma Y va a haber Un momento En que va a caer Pero Con esta teoría De plan No puedo Construir La pérdida La entrada En pérdida Lo que le llaman En inglés El stall No lo puedo Construir Solo puedo Construir La parte Recta Muy bien Y entonces ¿Qué es lo que hicimos aquí? Mañana Seguimos obviamente Con las gráficas ¿Qué es lo que hicimos aquí? Pues aquí yo ya tengo Mi A1 Aquí está El A1 Es el mismo de aquí No sé por qué No lo compié Bueno Es el mismo A1 Y entonces Ya obtuve El CL Pues multiplicando Pi Por el Alargamiento AR ¿Vale? Que ya lo tenía Calculado Desde el principio Y ya tengo El CL ¿Vale? Ese CL Con ese ángulo Específico De 5 grados Que lo puedo Obviamente Lo puedo Lo puedo Verificar con ANSIS ¿No? Y haciendo esto Que acabamos de hacer Eso lo hacemos el viernes Lo de ANSIS Haciendo esto Que acabamos de hacer Pues es obvio Que yo ya podría Tener Mi curva de sustentación Para la zona recta Y entonces Ya podría Automáticamente Verificar los valores Con ANSIS Obtengo los L Sustituyo ahí Y ya podría Comparar con los L Que me vaya dando ANSIS ¿Vale? Muy bien Entonces aquí Le vamos a dejar Hoy Mañana vemos Cómo construir Ya nuestra curvota Así nos va a quedar Casi parece elipse Perdón No la puedo hacer Más pequeña Casi parece elipse ¿Vale? Esa es nuestra sustentación De la mañana Vemos cómo la construimos Obvio A partir de los valores Que yo ya Calcule ¿Alguien? ¡Gracias!